Si me lo van a lavar, qué buen servicio. Verga, uno viene a reparar y se va, pero contento. ¿Tío? ¿Qué pasa, tío? ¿El tío gilipollas? ¿Cómo que el tío gilipollas? No, hermano, ¿cómo así? Pero con facha, hermano, con facha, ¿eh? ¡Tío! ¿Cómo está, tío? Mira cómo cambia. ¿Todo bien, hermano? Un autógrafo, pa. ¡Ah! ¡Solo! ¡Sos el éxito! Ahí, ahí, hermano. ¡Pitazo! ¡Qué pedo, un cara de papá! ¿Qué pasa, hermano? ¿Todo bien? Bueno, si yo soy cara de papá, tú eres cara de mic, del microfón. Horrible, la neta. Ese carvaliente saliendo de todo chueco. No tiene novia, pero ni de cerca, yo creo, ¿eh? Pero si estás hablando con mi novia, hermano, no sé qué dices. Carácter, mi reina. Ahora sí la ventaja de producción. Estás bien hermosota, ¿eh? ¿Le pediste siete botiquines? Digo, seis. Buenas. ¡Hala! Buenas. Buenas. ¿Ah, eres tú, Tessa? ¿Cómo estás, Tessa? Bien, Dios. Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué gato, papá? Verga. Verga, ¿no? Papá. No tenemos que ver este banco, papá, ¿no? No tenemos que ver este banco, papá, ¿no? No tenemos que ver este banco, papá, ¿no? Voy, 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 espera. Sí, sí, sí. Dame un toque, dame un toque. Sí, porfa, porque andábamos comprando botis. Ya salimos. Machín buena onda, Tessa, ¿verdad? Bueno, machín buena, ¿no? Una buena pinche chichota. Unas buenas t***s labios. T***s gordas, t***s gordas. Oh, no, no la viste con leggings. Puta madre la pinche Tessa me la quería garchar, hermano. Eh, Whisky, caíle en corto, caíle en corto a la verga. Fleca Cubos. Whisky. ¿Hola? Whisky, ¿nos van a rodear, Whisky? ¿Novenbir? ¿Hola? ¿Novenbir? Eh, nos van a rodear. Fleca Cubos, Fleca Cubos, ¿nos van a rodear? Ay, hijo de p***, amigo. Me cagué todo. Nos van a rodear, tiró. Ah, no, amigo, porque había tres patrullas ya y no teníamos ni reines, pendejo. ¿Y el segundo re? Si teníamos reines o no. Una frecuencia para negociar. Hola. ¿Radio? 1986. ¿Cuántos son? Somos entre ocho y catorce personas. Somos tres. Entre más me la mamá, más me crece, oficial. Fue a la concha, ¿eh? Fue a la concha, ¿eh? No, 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 no. Dime, dime. Entra a mil ocho y seis. Abatilo. Fue ahí, la concha. Fue ahí. Abatilo, abatilo. Abatilo. Somos los ricos, hermano. Tenemos secuestrado uno. Queremos dos millones por él. Si vos querés que te dejemos tranquilo, dame dos millones a mí, porque te voy a buscar todos los días, ¿sabes? Dale, gato, dale. Chúpame, pero bien la pija. Chúpame, pero bien la pija. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son, putitas? Oh, hijo de puta. Fue ahí, la concha. Fue, fue. La que te veo te detono. Dale, dale, dale. Corren dos metros y... Tan, tan... Nada, nada. Putas. Solo luego, güey. No te trabé, no te trabé. Así están, así están. Propiamente. Así están ustedes. En el garaje que lo íbamos a hacer, en el café. En el de los Fénix. Enfrente de los Fénix. Ah, sí, pero es que ese techo... Suben a muchos techos, ¿no? No, güey. No, pero igual con que andes con escopeta. Nosotros te cubrimos. Si en dado caso te guían un techo, lo hacemos pija. Aparte, va a ser SMG. No tienen distancia tan larga, hermano. Para llegar a otros techos, tú sabes. Sí, sí, está bueno. Listo, listo, ahí. Pero... Vamos aquí. O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. ¡Cállate! Declaro los juegos del hambre. Ahí está, ahí está, ahí está. Me atropelló el pendejito. ¿Para qué, Lely? Hola, ¿qué hace Lely? Sí, le metió un 200. ¿Qué hace Lely? ¿Qué hace Lely? ¿Qué hace Lely? Le valió 80. A mí no atropelló a los techos. Lely, ¿listas la pija? Uy, maldito, es Lely. Estaba nada, estaba nada Lely. Se fue a la pija, hermano. Le pegué todas. El cachorro chupetao. ¿Qué dices? El cachorro chupetao. Avisen, avisen si no me suben, eh. Estaron tres macacos al garaje. Se subieron, se subieron. Vamos para abajo, Tiring. Vamos para abajo, Lely. Vamos para abajo. Voy. Tiring, se sumó a la pija. ¿Qué modo de nada? Lo hice mierda, lo hice mierda. Bajea, baquea, baquea. Buenísimo, cachorro chupetao. Bajá, bajá, bajá. Pero vengan, vengan. No los puedo cubrir, hermano. No los puedo cubrir desde acá. ¿Misha? Voy, voy, voy. Batido, batido, batido. ¿Bonishima? Buenísimo, bueno, bueno. Buenísimo, bueno, bueno. Buenísimo, bueno, bueno. ¿Bonishima? Córrelo, córrelo. Exacto, anda, pinche patria. Anda por todos lados, güey. Tengo a Lely arriba. Baja, putita, baja. Te dejo bajar, cerda. Te dejo bajar. El Lely va a bajar. Lo tengo, lo tengo, lo tengo aquí. Te dejé subir, putita. Te dejé subir, eh. Abatido, abatido. Unga, unga, unga. Unga, 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 unga. Lo fío, lo fío. Al ahí. Amigo, si le dio los huevos, el hijo de puta, eh. Listo. Tres minutos para llenarle la cola de tu madre. A tu mamá le puso piercing en la vaca. Sí, yo contraté a tu mamá por una hora y me sobraron 59 minutos. Ah, sí. De lo bien que coja. A tu mamá le mandé hacer una reducción de s*** porque lo tenía como vaca. Y hermano, lo tenía más caídos que mi dignidad. Dime, 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 dime. A tu mamá le pongo una manzana en la boca y le saco así de la policía. Eso es bueno, eh. Eso es bueno. Eso es bueno, pero no se te ocurrió a ti, hijo de p***. A la mamá de Wixky le dicen pastel porque todos le meten el dedo. ¿Gringa? Se me apó la gringa. Murió, amigo. A ver, la mandaste. Mataste a la gringa, huevo. ¿Estás bien? A la mierda. Hicieron sticker a la gringa. ¿Quién es tu papi? ¿Quién es tu papi? Acá. No, pero este pendejo, este pendejo, te voy a decir. ¿Quién es tu papi? Ah, bueno, súbete o le voy a echar un pedo, le voy a echar un pedo y se peda, eh. Me voy a bajar los pantalones y le voy a cagar, me voy a cagar encima. Y mi papá se llama Víctor Tuga. No, 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 no. Encilo. Whisky, sos mi papi. Bajen, bajen, lo voy a batir, lo voy a batir, bajen. No, no. ¿Qué cabeza cabe hacer eso? Eh, bajan, 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 bajen, bajen. Oh, la verga. Ah, pues no sé si es quien es Esplera, lo voy a proteger. Lo voy a batir al Whisky, eh. No, que no, no, que no. Hermano, yo la estoy en el tercer piso, boludo. Bote igual. ¿Alguien necesita bote? Tengo bote. Yo, 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 yo. Ah, hambriento. Pará, al Rengo, se le oye al Rengo, que está más Rengo que Renguín. 31. Tengo dos, eh. Para, paquero, que le tengo que dar bote. No, se le oye. No, Whisky. Whisky. No, creo que se le ha quedado, amigo. Es que se le ha quedado. Amigo, no veo Whisky. Ahí lo buscamos, ahí lo buscamos, ahí lo buscamos. Eh, creo que lo veo, creo que lo veo. ¿Está batido? No, Whisky, está vivo, está vivo. Ah, está vivo. Ah, zorra. Ahí ya va. Zorra. Listo, listo, mueve la bota. Ah, está vivo. Me maté, me maté, me maté. ¿Qué era, qué era, qué era? Uy, se mató la November. Qué mojó. Cargan a November. Se mató la fe. Eh, pero... Eh, venga, venga, carga uno, carga uno. Eh, pero no se maten. Vete, vete hasta mero atrás de playa, vete hasta mero atrás de playa, por donde está el río, tú. Tú armaste el pacto, váyanse de ahí, güey, la neta. Por donde está el río. Ahí, ahí, todo recto, todo recto. ¿Estoy el que va atrás de esta camioneta, va? Partió, partió, partió. Sí, 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 va uno, va uno. Se va a bajar, se va a bajar. Venga, atar al gimnasio y que me venga a buscar. ¿Qué te pasa? 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 ¿Dónde están los restaurantes? Hay dos podrías. Aguas. No, 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 yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Ah, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te pincho. Tengo una, tengo una charga, tengo una charga, tengo una charga. Ya estamos. Dale, 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 no más. Listo, listo. Hay otra patrulla, otra patrulla, pasa. Nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos, no sé si lo te, nos fuimos. Tú vete al auto, papá. Patrulla se fue. El crown, el crown. Full, prenda unión. Ahí. Se paró, se paró el compadre. Yo no tengo como moverme, la verdad, hermano. Aguas a la cara. Listo, listo. Eh, escúchenme, escúchenme. Tengo, tengo un, tengo un Mustang, tengo un Mustang. Soy el del Mustang, el que está a tu pista, al lado de ustedes. Suban, suban, suban. Ah, bueno. Agarré el Mustang a la pija, agarré el Mustang. Regresa, 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 papa. Voy, 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 voy. Ahí se lo pade, se lo pade. Tapaba, 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 tapaba. Vamos a pagar la auto. Ahí, traigan, traigan los bolíferas. Habitados dos, habitados dos. No mames. Abatido, ahora sí. Corbett, Corbett, esperen al Corbett. Ya, 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 abatidos los dos, abatidos los dos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, ya, que no tenemos coche. Nos vamos. De acá, de acá, de acá. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. No puedo irme. Ahí, spugging. Dale, 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 baja, baja. Abatido, buenísimo, November. El, 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 el. De acá, que va, que va, que va. De acá, que va, que va. ¿Dónde está la polé? Está chupija, está chupija. Yo ahí tengo ese grito, un poquito enfrente de la serie. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Estamos moviendo, estamos moviendo. Listo, listo. Eh, nosotros vamos en el Mustang porque no tenemos nada más para movernos. Cementerio. Yo estoy cementerio, yo estoy cementerio. Alguien, que lo cargue, que lo cargue. Yo lo cargo, yo lo cargo. Ven, 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 ven. Muévelo, 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 que este pendejo de mierda… No. Estoy en el medio, en el medio. Muevete, muevete. Muevete, muevete. Muevete. A la verga, le hicimos fija. Me hicimos fija. Amigo, vamos. Te cargo. Ven, 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 que te cargo, ven, que te cargo. Eh, atrás. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos, 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 vamos. A la verga, pobre poli. Súper, señor. Amigo. Amigo. Literalmente November. No debiste disparar. Sí, sí, sí. No debiste hacer eso. Estamos en garaje de color en nosotros, eh. Pero ya, ya, no tenemos poli. Te estoy preguntando, pelado. No, no tenemos poli, estamos clinche. Sí, pero no puedo bajarme. No, la concha. No. No, no, no. No, vayan, 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 oficiales. Vámonos, 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 vámonos. No, no, no sé, amigo, me asusté. Ah, vámonos, 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 vámonos. No sé, no sé qué hice, me asusté. No sé qué hice, me asusté. Tengo que ganchar, dije. No hacemos fija, local. Estamos todos acá. Voy, 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 voy. Ey, vengan todos a la esquina del high. Estamos todos aquí. Vayan, eres un pendejo, pobre. No, viene otra patrulla. Ey, amigo, creo que valió verga porque creo que ahora son otro set de oficiales completo. Ya te ignoró, ya te ignoró. Le disparé la pija, dije, no, ya nos vieron. Encima la viste de boca, la de Patrulla, le disparé. Sí, hermano. No sé qué pasó, amigo, me asusté. No, 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 se pila. Nosotros la perdimos. Sí, sí. Boaipes, documento, ay, lo buenos aятся más. Becca, café.